Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de un Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en la ruta 9, vaya pasión después de todo lo que tuvimos con los Pokémon nucleares En el episodio anterior estuvimos en Pueblo, vale, aún la verdad en Pueblo Que me ha gustado bastante con ese tono medieval y todas esas cosas Y bueno, pues aquí está el equipo, aquí está el equipo y aquí está Franco Aquí está Franco, chicos, que... es que es la hostia, es que ahora mismo Franco es la hostia Ha evolucionado, está a nivel 35, es el Pokémon que más nivel tiene Y... ojito, ojito porque puede dar ahora muy, muy duro Además le he puesto la semilla a Milagro Y eso va a hacer que... que meta buenas hostias, que meta buenas hostias con el giga drenado Tiene una velocidad mucho más alta Tiene ahora mismo este Pokémon unas estadísticas que tienen muy, muy buena pinta Tenemos aquí un... un pirómano, un pirómano no, ¿cómo se llama esto, tío? ¿Cómo se llaman los entrenadores estos? Estos de... ¿cómo se llama, tío? Ah, pues sí, pues sí, son pirómanos No, pero creo que no se llama así, ¿no? Creo que en el juego no... en el juego original, creo que no se llama así Vale, me imaginaba que iba a tener tipo fuego, por eso he puesto a Klinger Pero claro, no me imaginaba que iba a tener uno de fuego volador Este Palig es... Este Palig hay que tenerle respeto, ¿eh? Hay que tenerle respeto a este Palig A ver, no me voy a matar de un golpe No me voy a matar de un golpe, rayo burbuja Es más rápido aire afilado No me voy a matar de un golpe No me voy a matar de un golpe Si me hubiese hecho crítico, creo que tampoco Rayo burbuja... y al carrer Venga, Palig Tírame otro aire afilado, crack Lo que pasa es que Klinger me ha terminado como ha quedado Dark quiere aprender cinta Mejor que paliza No lo creo, no lo creo que mejor que paliza No lo creo que mejor que paliza Tiene a Firoque Pues mira, bicho contra bicho Pero el mío es agua y el tuyo es fuego Rayo burbuja y en principio Deberíamos reventarlo de un golpe Sí, bien Klinger, bien Klinger Con ese rayo burbuja, mete mucho, mete mucho Vale, le queda otro más Otro Firoque, vale, pues perfecto Mira, Klinger que no lo utilizábamos demasiado Ahora tiene aquí un poquito de continuidad en este combate Contra los tipos fuego Vale, Firoque, fuera De hecho solo hemos recibido daño de De Paligi porque era más rápido Vale, pues ahí está Pues el pirómano, que sí era pirómano al final Ahí queda No, no quiero tu número, gracias No Le voy a hablar sin querer No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No, 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 no Vale Vamos a poner de primeras Álvaro, tío, Álvaro ¿Dónde estás? Estás desaparecido, eh Al final, entre el último gimnasio tipo acero y tal Poca importancia Pero vamos a meterlo de nuevo al equipo Aquí hay hierba, encontraré un Pokémon Hidratrueno Diría que ya teníamos una Diría que ya tenía una ¿Ahí hay algo a la salida de una cueva? Aquí hay hierba alta Hay vallas Hay un entrenador ahí delante Oye, vamos a atrapar el primer Pokémon de ruta ¿No? Estamos en la ruta nueve Valle pasión No hemos atrapado Pokémon aquí, chicos Así que vamos a verlo Primer Pokémon de ruta que es un Uh Flagger Uh El Growlithe falso, ¿no? El Growlithe falso, ¿no? Un poco A ver, teniendo el inicial de fuego Como que no, ¿no? Que está muy bien chaval y tal, ¿eh? Pero teniendo el inicial de fuego, como que no Como que no Lo vamos a atrapar, evidentemente Flagger es el Es el Growlithe falso, ¿eh? Es el Growlithe falso ¿Cómo podemos llamarlo? A Flagger Lo vamos a llamar Jeritex, tío No hemos llamado ningún Pokémon todavía a Jeritex, tío Jeritex Ahí queda ese nombre Perfecto Pues Flagger, a ver Tiene buena pinta, pero claro Si... Si no tuve esa inicial de fuego Pues... Pues mira, pero... Tengo muchos Pokémon, de hecho Creo que he atrapado en todas las rutas, ¿eh? Creo que no se me ha escapado ningún Pokémon Y desde que tengo la Veloz Ball Todos los he atrapado a la primera con la Veloz Ball Es que la Veloz Ball Sinceramente es la mejor Ball que hay Vamos Tengo cero dudas, ¿eh? No solo en este juego, sino en general en Pokémon Es la mejor que hay de lejos Hola Oye, entrenador, mis Pokémon quieren combatir con los tuyos Pues venga, vamos Si por eso te he hablado Como bien que era Vanessa, te desafía Tiene un Eshouten Joder Eshouten contra Eshouten Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vamos con... Poder oculto Poyelo Ataque rápido ¿Qué ha pasado el Eshouten con ataque rápido, tío? 20 PS, joder, lo que quita Ese poder oculto le quita más a la mitad de la vida Otro poder oculto Y... Ataque rápido otra vez Otro 20 PS que me va a quitar La mitad de la vida que me deja Poder oculto Y al carrer Vale, bien Fácil Realmente fácil ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Un Avelén Cambiamos Cambiamos a Franco Cambiamos a Franco ¿Por qué? Porque el aire afilado No me gusta nada de la Avelén El aire afilado No me gusta nada Y no sé si lo mataba De un poder oculto Y hielo Igual sí, no lo sé Pero tenemos onda voltio Con Franco Onda voltio Somos más rápidos Más rápido Franco Que la Avelén Y lo mataba un golpe Chicos, chicos Franco Franco tiene buena pinta Glasslug Esto es tipo hielo No sé si lleva agua Hielo seguro Si voy con Dark El único pero Es que Dark va a ser más lento Voy a recibir un golpe Vamos a confiar En que no me hace mucho daño Vamos a confiar En que no me hace mucho daño Glasslug al 30 Vamos a confiar En que no me hace mucho daño Toma, rápido O sea, pues Revolución y al carrer ¿No? Sí Bien, 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 bien Dark, importante Que vayas subiendo, eh Importante Porque eres el único Que está sin evolucionar Del equipo Al 44 lo hace Vale Vencemos Y listo Hasta luego Gracias por todo Aquí ¿Esto qué es? Guardería Pokémon De Tandar Occidental Ala de acero Ala de acero No tengo ataques Ese tipo acero El acero es Súper eficaz Contra el nuclear Y resiste Resiste nuclear Pero bueno Eso de que resista Me importa poco Si no tengo Bocamón de tipo acero ¿Puedo aprender Álvaro al acero? ¿Puedo aprender Álvaro al acero? Contra los tipo hadas Tampoco tengo nada Por ejemplo Puede aprender Álvaro al acero Lo voy a quitar en canto Lo voy a quitar en canto Que ya es un ataque Que últimamente No he estado utilizando Demasiado Y le vamos a poner Esa ala de acero Que me parece muy interesante Porque no tengo nada Contra los hadas Y ya está La verdad No hace falta más Yo soy el encargado De la guardería Ayudo a cuidar Los preciosos Pokémon De los entrenadores Si gustas que cría Tu Pokémon Ve a hablar Con mi esposa ¿No me dais aquí nada? Hola Hola No creo haberte visto Antes por aquí Eres un entrenador ¿Verdad? Bueno entonces Has llegado al lugar Correcto Verás Nosotros cuidamos A los Pokémon De los entrenadores Déjalo con nosotros Y cuando vuelvas Serán más grandes Y fuertes Si descansados Los Pokémon compatibles Tal vez produzcan un huevo Ahora bien Ahora bien Y se ha quedado ahí Hola Te doy la bienvenida Al centro de descanso De la ruta 9 Estamos dando un regalo A nuestros nuevos clientes Aquí en la guardería Disfrútalo Huevo suerte Vale Para conseguir más experiencia Eh... Sí Ya que estamos Cura A ver Sí Vale Vale Perfecto Pues me cura Me dan un huevo suerte Y aquí tenemos la guardería En principio No voy a utilizarla En principio no Uh... Como me han visto venir Que aquí había algo Avalancha Ataque de tipo roca Es muy bueno Pero no sé Pero no sé si va a poder Aprenderlo a alguien Avalancha Que no tiene 100 de precisión Pero no tengo nada De tipo roca Creo que puede venir muy bien Puede prenderlo a alguien Ah pues sí WJ puede aprenderlo José Ángel también José Ángel tiene buen set A WJ quizá le podemos quitar algo A WJ ¿Qué le podemos quitar? La atracción He dejado de utilizarla La verdad La atracción Fue importante al inicio Pero he dejado de utilizar La atracción Vamos a poner la Avalancha Ataque de tipo roca Creo que puede ser Bastante útil ¿Tú quieres combatir? Sí No me he metido más Para no encontrarme en Pokémon ¿Sabías por qué esta ruta Se llama Valle Pasión? No Si me lo cuentas tú Señorita Aroma Vanessa Kotoni Kotoni Pokémon de mierda Kotoni Pokémon de mierda De hecho Kotoni diría que es plantada Podría probar el ala de acero Pero no Diría que el ala de acero No tiene 100 de precisión Tajo aéreo cae Diría que no tiene 100 de precisión El ala de acero Pero así Me parece un buen ataque Kotoni Seguimos Otro tajo aéreo Otro tajo aéreo Para ese Kotoni Kotoni A carrer Bien Le queda uno Será otro Kotoni ¿A cuánto se paga Que sea otro Kotoni? Winsicott Vale No es Kotoni Es la evolución de Kotoni Es Winsicott ¿Tajo aéreo? Vale No ha fallado ningún tajo aéreo Perfecto Gracias Álvaro Por no estar ciego Tiene 95 de precisión Gracias por no fallar Pues bien Álvaro Bien Álvaro Y Dark sigue subiendo niveles Por cierto Próximo líder Nivel 38 Y como vamos 34 35 Vale Todavía No nos vamos a pasar Ni mucho menos Vale Hola ¿Qué tal? Es que un poco me la guardería Me olvidé de él Por un tiempo Cuando regresé Había subido muchos niveles Ya Pero yo para eso Tengo carácteros raros Ah Vale Esto estaba cerrado aquí Por no se que de la liga Pokémon No se que del monte Actínido Vale Y ahora está abierto este paso Y por aquí vamos a poder llegar A Pueblo Lionte Vale Esta ruta ya la hemos atravesado Simplemente estamos yendo de vuelta Tenemos que poner un repelente Yo no quiero encontrarme 3000 Pokémon Repelente máximo Y nos vamos Rápidamente Chicos A Pueblo Lionte Igual hay algo Con Pueblo Lionte No lo sé Igual hay algo ahora Como estaba aquí El laboratorio y tal Con la profesora Ciprés Igual hay algo No tengo ni idea Vamos a ir para allá Y a ver si Tenemos noticias O no tenemos noticias Debería curarme Creo que tampoco he Gastado mucho Pero voy a curarme Y voy a hacer una visita Al laboratorio A ver si hubiese algo Y si no Pues supongo que tenemos Que seguir Hacia el sur Creo que tenemos que ir Creo que tenemos que ir Hacia el sur Vale Vamos para arriba Al laboratorio Hacer una visita rápida Va Aquí está el de los fósiles Pero no tengo fósiles todavía Bienvenido Bienvenido al laboratorio Ciprés Como a todo Espectro es genial Ver gente joven y talentosa Como tú Que se interesa En hacer trabajo de campo Definitivamente Ernesto acertó En contratarte No me cuentan nada No No me cuentan nada Se ha acabado Repelente Ahora activaré otro Cuando llegue el momento Vamos a abrir el PokePod Para asegurar Pero diría que sí Que tengo que ir al sur Tenemos que ir al sur Tengo que atravesar La Coba Cometa La Pampa Oveja Y a esta altura Hacer fuerza Para meternos A pueblo A Maucari Vale Vale pues Vamos Vamos No perdamos más tiempo No perdamos más tiempo chicos Al sur Por aquí Claro Tancún Y aquí en esta hierba alta Donde murió Nuestro querido Jiménez Eh Jiménez no Murió Ah sí, sí, sí Aquí murió Jiménez Sí, sí, sí Aquí murió Jiménez Del impacto no crítico Después de hacer la carga Y después de no dejarme Vivir del combate Sí, sí, sí Vale Todo esto la verdad es que Es un camino Que me podría ahorrar Si tuviese vuelo Aquí Yo habría metido ya Al AMO vuelo Si ya no hay de Pokémon Uranium Yo aquí ya habría metido vuelo ¿Dónde ves? ¿Dónde es esto tío? Aquí arriba Sí Pues eso Señores de Pokémon Uranium Yo habría metido vuelo Ya a estas alturas Para no tener que recorrerte Toda la Media región de vuelta Ahí hay un objeto Pero no tengo surf No tengo surf No tengo vuelo Tengo fuerza La verdad que no Tampoco te piden mucho El tema de M.O.S. No te piden mucho El tema de M.O.S. Cosa que se agradece Vale Y aquí a la izquierda ya Sí vamos a necesitar fuerza Y sí que uno de nuestros Pokémon Va a tener que aprender fuerza A la fuerza Vale Última vez que le doy esa broma ¿Quién puede aprender fuerza? Dark, Linder O sea Ángel Doble J también Doble J Quitarle la cuchillada Es que pone la cuchillada Suele dar crítico No recuerdo haber pegado Ni un crítico de cuchillada Y fuerza tiene Diez puntos más De potencia Así que Chao 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 cuchillada Que Y ya está ¿Acabas de empujar esa roca? Ya veo Debe ser un entrenador muy hábil Pero tengo que advertirte La jungla de Baikal Es un desafío No hay electricidad En Amagokari Así que no tendrás acceso A la PC Asegúrate de tener Todo listo Antes de ir allá No voy a hacer cambios En el equipo Sí Se puede decir Que tengo todo listo Gracias por la advertencia ¿Tú quieres luchar? Ah, sí No dejaré que contaminen la jungla Esto es un ranger Tío Pero no sabéis quién soy Tonto Digo tonto Es tonto, tío Es tonto Tontísimo Charmok Yo el 33 Tenemos confusión Tenemos confusión Pero ese Arbok Confusión, confusión, confusión Le he quitado más de la mitad de la vida Por favor Uh, qué poquito, ¿no? Confunde Pero le he quitado muy poco Yerte, 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 yerte Yerte No hay huevos Yerte Se hiere, chicos Se hiere Se hiere A ver cuánto se quita Uf, no sé si es suficiente para matarlo Confusión No sé si es suficiente para matarlo Creo que no Creo que no, creo que no No, te hiere su cabeza No hay huevos No hay huevos No hay huevos Se hiere dos veces Espectacular Espectacular ese Arbok A nivel 33 Que no me ha golpeado El clima tropical me da mareos Por eso es que perdí Ya, ya Lo que tú digas Imagen Interesante, pero no tanto Interesante, pero tampoco Tampoco, tanto No tengo ningún tipo normal Si tuviese alguno de tipo normal Si Jiménez estuviese vivo A estas alturas Pues mira, descanso Imagen No sé, alguna cosita así Pues estaría bien Pero no, no es el caso Uy, ruta 10 Jungla de Baikal Ojo a la música, eh Me mola, me mola, eh Me mola la música, tío Estaba viendo el árbol especial Recoletar las vallas Sí Vaya guaran Vamos a seguir una campista O una dominguera O lo que sea Eh, Álvaro Venga, vamos con Álvaro Vamos con Álvaro Hola Cuando entro a la jungla Siento que estoy en otro planeta Es que Álvaro tiene un set Muy interesante Volador Acero Eh, hielo Y psíquico Es que tiene un set Muy interesante Álvaro Tiene un set Muy interesante Álvaro Vale El hombre Tajo aéreo No fallas Bueno, el hombre Siempre con sorpresa El hombre siempre Con su sorpresa Tocando los huevos Tajo aéreo Vale, cae de un golpe Sí, ¿no? Sí, 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 sí Cae de un golpe Álvaro tiene cositas, eh Tiene cositas Tiene cositas Eh, Sponary Bicho agua Puedo seguir Sigo Sigo, pero cuidado Con el Sponary, eh Bueno, tendría que haber cambiado a Franco, tío Tengo a Franco, tío Bueno, aunque es tipo bicho, eh No, igual no tenía que cambiar a Franco, eh Que es tipo bicho Danza Lluvia Vale, te va a servir de muy poco Porque yo te voy a reventar de otro golpe Eh, tengo alguno 100% de precisión Confusión y poder oculto Pero los dos son poco eficaces Sigo con tajo aéreo Vale, golpea Vale, Sponary Alcarrer y Álvaro que se ha llevado apenas 8 puntos De salud De... De pérdida Vale Buah, sí, llora, llora, llora Llora Y chicos Jungla de Baikal Primer poco de ruta, eh O no Vaya gol No sale Vale Vamos al primer poco de ruta Antes de enfrentarnos a ese Cazabichos No Pues no, no Pues no ha salido nada Y el cazabicho me ha visto Pues nada Pues me enfrento al cazabicho Julio Firoque Bicho Uy Hostajo aéreo, tío Álvaro aquí ahora mismo Se siente fuerte, eh Se siente fuerte Álvaro, eh Se empieza a sentir fuerte Álvaro Aquí en esta jungla, eh Cae, cae de un golpe Golpe crítico Creo que sin el crítico Igualmente iba a caer Yo creo que sí Vale, sube al nivel 34 Perfecto ¿Qué más tienes? Otro Firoque Seguimos con Álvaro Seguimos con Álvaro Y comprobamos si El tajo aéreo lo ha matado en un golpe o no Yo creo que sí, eh Sí, ¿no? Sí, 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 sí Sí, sí Sin crítico y sin nada Es decir, que he vuelto a meter un crítico Que no sirve para nada Otro más Para sumar a la colección, eh Ojalá alguien llevase el recuento De cuántos críticos he metido Que no han servido para nada Y cuántos críticos he metido Que sí servían Seguro que el balance Sale muy positivo Para los que no servían Último tajo aéreo Para este último Firoque Y nada Cazabichos Cazabichos al carrer Adiós Muchas gracias por participar Bueno, me he paseo por la hierba Pero no hay nada Hola No me está saliendo ni un poco Tengo el repelente todavía activo Espérate que igual tengo el repelente activo Y por eso no sale nada ¿Esto qué es? Los insectos son voraces Cuidado con la Eica Ather Tiene tantos renguños Que es ilegible De momento No voy a entrar ahí Porque creo que tengo que entrar En un futuro aquí, eh Creo que en un futuro Tengo que entrar ahí Creo que esto es parte De la historia De momento Estate quieto Vale Tenía un repelente activo Ahora no tengo repelente Chicos ¡Primer! ¡Pokémon a la junga Baikal! ¿Qué? Chicoatel ¿Qué eres? ¿Qué bicho más raro, tío? ¿Qué es esto? No sé qué eres Tiene como pico de ave Pero está a cuatro patas Tiene como pelaje A ver, es verde A ver, es verde Apuesto que es planta Vale, es verde, es planta Eso sí Pokémon pollito verde Bueno, pollito Está a cuatro patas Y parece tener pelo Más que plumas Después sí que tiene El pico ahí de ave Los chicos de él son tímidos Pero pueden ser cariñosos Se dice que están Cercanamente emparentados Con los Pokémon dragones ¿Me estás queriendo decir Que quizá Evoluciona un tipo dragón? No lo sé Como es un pollito Un pajarito El pajarito va al verde El pajarito va al verde No podía ser otro No podía ser otro Por aquí no es Espérate Espérate por donde es, tío Por abajo está como la cueva esta Voy a poner otro repelente Por abajo está la cueva esta Que creo que por ahí no es Ahora No, pues iba a ser, ¿eh? Pues iba a ser Porque no hay otro camino No, pues iba a ser Porque no hay otro camino Pues sí, pues sí es Porque por aquí abajo Tampoco hay nada No, pues es por aquí ¿Dónde estamos? Infraguero, vale No ha salido cartel Pero estamos en ruta nueva Ah, que tú combates Bueno, ja, ja Humano insignificante Ahora estás en el infraguero ¿Y tú qué eres? ¿Y tú no eres otro humano? ¿O qué? Cazabicho o Bernal Ninflora Bicho va a dar este Pokémon, ¿eh? ¿Le tiramos un ala a cero o qué? Nada, es tontería El tajo aéreo es súper eficaz Y tenemos esta a favor Es tontería Y además creo que este Pokémon Tiene mejor defensa física Que especial Ninflora cae con golpe Maravilloso, Álvaro Maravilloso Álvaro aquí se va a poner Las botas con los bichos, ¿eh? De hecho, ya se está poniendo Las botas con los bichos Un ninf ¿Qué es eso? No sé lo que es, ¿eh? Pues parece fuego Y parece un bicho Parece un bicho, a ver Parece como un escorpión O algo así, ¿no? O un cien pies O algo así, no lo sé Golpe crítico Es súper eficaz Es súper eficaz Es bicho casi seguro, vamos Sí Tiene que ser bicho Planta no es Harptera No sé qué eres Otro bicho, vale Está la jungla llena de bichos Detección Vale, no me esperaba la detección Pero no pasa nada A ver, es un cazabichos, tío Es normal que tenga Pokémon Un nuevo tipo bicho, ¿no? Tajo aéreo ¡Uf! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con esa artera! Que no me ha metido mal golpe Pero nosotros lo reventamos Porque es súper eficaz Es bicho volador, seguramente Vale, 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 vale ¡Ojo, eh! ¡Ojito, eh! ¿Me aplastaste? Sí, te aplasté Y estamos en ruta nueva, chicos Vale, aquí hay que usar fuerza Vale, eh... Sí, vamos a moverlo Doble jota Usa fuerza Vale Sigo con Álvaro No lo sé, eh Álvaro, de vida De vida, ¿cómo has quedado? Ha quedado así un poco a mitad Vamos con José Ángel Aunque esta parece más espiritista Que otra cosa ¿Qué, qué, las confusas cavernas del Infraguero? ¿A dónde te llevarán? Pues no sé dónde me llevarán No sé dónde me llevarán Bruja sana Te desafío, Tropi Vale, Tropi lo hemos visto forma nuclear Que creo que es la primera vez Que lo vemos en forma normal Es veneno psíquico Así que Excavar Solo tiene un Pokémon ¿O más rápido? Sí Vamos Esa pregunta no tengo ni que hacerla Si soy un velociraptor ¿Cómo no voy a ser más rápido? Excavar No sé si lo he matado en golpe Nivel 33 El 33, ¿eh? El 33, ¿eh? El 33, ¿eh? No me envenenes Vale, no me envenena Vamos con Roda Fuego Roda Fuego Y así no tenemos que hacer Dos turnos de Excavar Vale, bien Bien, 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 bien Vale, vencemos a Bruja Sana Perfecto Perfecto Vale Hay una salida ahí Y después es un camino arriba Y otro camino abajo Voy a salir aquí Jungla de Baikal Vale, veo un Pokémon Ranger por ahí ¿Qué es eso? ¿Es una roca del rey? Corona jungla No, no es una roca del rey Es corona jungla ¿Y qué hace esto? ¿Es para evolucionar a alguien? Pertenece al rey de la jungla Y potencia los movimientos De tipo lucha El rey de la jungla Supongo que será un Pokémon Potencia los movimientos De tipo lucha Tengo ya el cinturón negro Para Dark De hecho, bueno Dark ahora está con el Repartir Experiencia Vaya Baku Perfecto ¿Me he enfrentado a este? Sí, ¿no? ¿Habrá qué? ¿Habrá qué? Oh, debe estar un Pokémon De todas partes de la región Déjame verlos A ver Esto es un Ranger Que está aquí En la jungla Esto de los sprites Me raya mucho, tío Tiene el sprite de un Ranger Pero es un Doma Dragones Quetzoral Tú eres La evolución del de antes Tú eres La evolución del de antes Vamos, a mí no me engañas ¿Y qué eres? Eh, planta ¿Y qué te hago? Planta fuego Voy a hacer la demolición Porque está lloviendo No es muy eficaz Pues no, es volador Recurrentes neutro Vamos a ver lo que me quita No me quita mucho Eh, diría que es planta volador ¿Y qué le hago yo a este? ¿Y qué le hago yo a este? Es que no sé qué hacerle a este Planta volador Si no estuviese lloviendo Le metiría una rueda a fuego A ver lo que le quito Golpe crítico, chicos Pues al carrer El Ketzoral este Pero no me convencía nada, eh No me estaba gustando, eh No me estaba gustando Baran va a ser el siguiente Tipo... Dragón, que yo sepa Que yo sepa es dragón y dragón Eh, vale Este Pokémon es físico, claramente Voy a ir con Klimer No sé si es dragón, tío Iba a ir con Klimer Y a hacerle un rayo burbuja Aprovechando la lluvia Pero no sé si... Claro, si es dragón Poco le voy a hacer con la lluvia Voy a hacerlo esto y cismo A ver Tío, este Pokémon que lo he visto Mil veces Debería buscar ya De qué tipo es Porque igual es algún tipo Que yo no sé Y... Y alguna vez me cuelo A ver, un momento Creo que está el juego parado ahora Baran Vale Es tipo dragón puro Es dragón puro No tiene evolución Baran que cae de dos estoicismo Fuera Vale, y le queda Un Ketzoral Que hemos visto que es Planta volador Voy con José Ángel Y le vuelvo a meter eso O voy con... ¿Quién? Planta, planta, planta Volador Planta, volador Planta, volador Evidentemente Klimer No voy a dejarlo Vamos con... Vamos con José Ángel Y voy a meterle rueda de fuego Antes con el crítico lo he matado Ahora sí, el crítico A lo mejor te doy dos golpes en la mano Y soy más rápido No me voy a matar de un golpe Tengo 72 PS No me vas a matar de un golpe Rueda de fuego Vale, vale, vale Casi lo mato, eh Casi lo mato a pesar de la lluvia Acróbata me va a quitar Pero... Aguantamos bien Cuerpo llama Perfecto Pues se acabó el combate Eh... Se acabó el combate Pero... Eh... Chicos Igual debería pensar En saltarme combates, eh No puedo curar Hasta que vuelva al pueblo O bueno O tengo que... O tengo que darme aquí 100.000 vueltas Para volver atrás Igual tengo que empezar A saltarme combates, eh A ver, por aquí hay algo Vayas Cójelas Vayas a que hay Vale, aquí hay un objeto Me mete 53 Energibola Eh... Franco Tú puedes aprender Energibola Claramente Ahora bien ¿Me renta más la Energibola Que el giga drenado? No lo creo No lo creo No lo creo Eh... ¿Me he saltado Energibola? No, es aquí Energibola A ver, Energibola Está muy bien La puede aprender Franco No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar Porque me parece mejor Giga drenado Para curarme y tal Vale, el plenante Ha dejado a hacer efecto Quiero usar otro Sí, quiero usar otro Volvemos al sitio este Al infraguero Vale, eso de ahí Me gusta entre poco y nada Joder, quería saltérmelo Tío Joder, quería saltármelo Eh... Justo se ha movido Cazabichos cámaros Saca ni un flora Bicho hada Estoy a mitad de vida Pero vamos Que... Que me da igual Rueda a fuego Y te voy a reventar Rueda a fuego Y te voy a reventar Te voy a reventar Ni un flora Te voy a reventar Bien ¿Qué más tienes, señor cazabichos? ¿Qué más me tienes? Para molestar ¿Exponarí? Pues sí Exponarí molesta Franco Lo que no me gusta Es que el exponarí es bicho, tío Es que el exponarí es bicho Igualmente voy con Franco Debería aguantarle cualquier ataque Porque tengo una defensa Especial de la hostia Y porque si me hace un ataque De tipo bicho No, ataque de tipo bicho Es... Es súper eficaz Me saco ocho niveles, tío Me saco ocho niveles, tío Onda volteo y reviéntalo de un golpe Reviéntalo de un golpe Al carrer Venga Vuelve a por otra, eh Vuelve a por otra ¿Qué más tenemos? Piroque Doble J Piroque es el fuego Parece que va a tener a todos, ¿no? Parece que sí Que va a tener a todos los bichos Excavar Excavar y debería matarlo Aunque creo que bicho resiste tierra Si bicho resiste tierra Voy a hacerle un ataque neutro Aún así No, no lo mato, no lo mato No lo mato A ver esas tinieblas Que me van a quitar a 27 PS Me recupero algo con los restos Le voy a meter ahora fuerza Le metemos una fuerza Y ese Firoque Con fuerza Al carrer Bien Bien Recuperamos ahí con los restos Perfecto Y le queda uno, ¿no? Harilek Que es el eléctrico A este sí Bueno, a este sí nada También es neutro También neutro Que también es bicho Excavar A ver qué me hace Onda trueno No me afecta Soy tierra Harilek Muy listo no eres, ¿eh? El primer turno de excavar Nos ha servido Para recuperar más Con los restos Onda trueno No me afecta Recuperamos más todavía Con los restos Fuerza Y al carrer Y al carrer Harilek El cazabichos Y el infraguero este En el que no hemos capturado En el que no hemos capturado Vale Esta es la experiencia que subamos Darksual 37 Recuperamos más con los restos Darksual 37 Líder al 38 Y tiene a un inf Bueno, este lo hemos visto antes Este cual es Es bicho Es bicho este Pokémon Álvaro puede con él ¿Cuántos Pokémon tiene, tío? De momento 5 No sé si tendrá 6 5, 5 Pues uno de los primeros entrenadores Que encontramos con 5 Pokémon Y el un infeste Que es bicho Bicho algo Bicho algo Que ahí lo tenemos Que cae de un golpe Qué mal Ya No sé si seguir moviéndome Vale, aquí hay un objeto Polvo, plata Me da un poco igual Y había una muralla de bichos Arriba A ver A ver, voy a guardar Porque No por nada Si no, porque Quiero No me quiero meter en otro combate Porque ya llevamos mucho tiempo Quiero mirar Simplemente Vale Hay más entrenadores Vale Bueno, hasta chicos Pues dejamos el episodio por aquí En este infraguero Con bichos Dentro de la jungla de Baikal Veremos si puedo curar Cómo está el equipo Para curar tendría que irme de aquí Para curar tendría que irme de aquí Chicos Ya veremos en el siguiente episodio Qué es lo que hacemos de momento este Lo dejamos aquí Espero Que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y quizá mañana Seguimos Con más ¡Chao!